Al despertar Hola, bienvenidos, bienvenidas a la entrevista de hoy. Esta mañana vamos a abordar un tema de interés nacional y de preocupación nacional que es la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para el efecto hemos invitado, y gracias por la presencia, al economista Víctor Hugo Villacrés, ex-catedrático universitario y ex-presidente del Consejo del Seguro Social. ¿Qué tal, Fernando? Saludos cordiales a la gente. ¿Qué te pasó usted en el seguro, Víctor Hugo? Exactamente un año. Yo entré un 23 de marzo del 2014 y salí un 24 de marzo del 2015. Cuando usted ingresó dijo que es un asunto duro el seguro social, que es complejo, y cuando salió le aplaudieron sus compañeros. Así fue, así cuenta la historia y eso es lo que se recoge a través, sobre todo de los medios de comunicación. A ver, cuando yo asumo el Consejo Directivo del IES, la verdad que no dimensionaba completamente el monstruo de institución, que es la seguridad social. Y adentro, pues, bueno, gracias a la ayuda de muchos técnicos, especialistas en diferentes ramas, pudimos generar un proceso de planificación estratégica y sacar adelante la institución en ese año, que después evidentemente terminó en el 2015, básicamente por discrepancias que existieron en aquel momento con el Poder Ejecutivo. ¿Pudo domar a Chúcaro? Yo creo que al final pudimos subirnos sobre el Chúcaro, pudimos entender cómo funciona, pudimos ejecutar ciertos programas que eran emergentes en el corto plazo, programar hacia el mediano plazo y planificar hacia el largo plazo. Creo que eso es lo principal, se dejó una estructura mucho más sólida en el poco tiempo, porque un año en una institución tan grande es poco. Se pudo inaugurar hospitales del Hospital de San Rafael, el Centro de Especialidades que existe acá en el Comité del Pueblo, acá en el Centro Histórico mismo tuvimos la oportunidad de la inauguración del Centro Médico que funciona cerca a la Marín. Entonces, se pudo hacer muchas cosas en beneficio de los afiliados, pero siempre creo que la tarea será inconclusa dentro de la seguridad social, porque acompaña al ser humano desde que nace hasta la muerte, y dicen que algunos, inclusive después de la muerte, a través de sus deudos. Justamente por esa experiencia adquirida en un año en el Seguro Social, le hemos invitado para que nos diga hasta dónde es cierto y hasta dónde es real el estudio actuarial último que se ha hecho del Seguro, donde se habla que si hasta el 2023 podría entrar en una hecatombe el Seguro Social, ¿cuál es la realidad del Seguro Social en este momento? Yo creo que es importante hablar y que la gente, los que nos ven, puedan entender, las personas, cómo funciona la seguridad social. Es un sistema de cinco seguros. El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, que es del que hablamos, el Seguro de Pensiones, el Seguro de Salud, el Seguro de Desempleo, el Seguro de Riesgos de Trabajo y el Seguro Social Campesino. Pero además maneja dos fondos, el Fondo de Cesantía y el Fondo de Reserva. Para todo esto, el afiliado, salvo el Fondo de Reserva, aporta el 20,6%. Entonces se divide ese 20,6% entre los diferentes seguros y cada seguro funciona de manera independiente. Ahí entra entonces esto que usted llama los cálculos actuariales, que no son otra cosa que simplemente proyecciones. Proyecciones de cuáles serán los ingresos en los próximos 20, 30 años, cuáles serán los gastos en los próximos 20 o 30 años, para lo cual se hacen supuestos. Por ejemplo, la cantidad de jubilados, cómo va a crecer la cantidad de jubilados en el tiempo, cómo va a crecer la cantidad de afiliados en el tiempo, cuál va a ser la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, cuál va a ser el nivel de inflación, cuál va a ser la tasa de natalidad, cuál va a ser la tasa de retiro, cuál va a ser la tasa de mortalidad. Y a partir de esos supuestos, que conforme pase el tiempo se hacen más irreales, porque es una especie de proyección de lo que podría ocurrir, se trata de alguna manera de planificar los ingresos, los gastos, y sirve como una herramienta para tomar decisiones, pero no es la Biblia. Y eso tiene que quedar claro para los televidentes. Es simplemente un estudio a largo plazo que muestra que, evidentemente, si es que no se hacen cambios estructurales y paramétricos, los gastos superarán los ingresos. Solo para terminar esta parte, lo mismo está ocurriendo en toda América Latina y el Caribe, Fernando. Este es un problema de toda la región. Cuando usted analiza, por ejemplo, lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que dice la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, va a encontrar que todos plantean un tema demográfico como uno de los problemas fundamentales a resolver dentro de la región, porque cada vez la gente vive más. Para que usted tenga una idea, en el año 2000, cuando se hace la Ley de Seguridad Social en el Ecuador, la gente se jubilaba a los 60 y la esperanza de vida era máximo los 68 o 69 años. Actualmente la gente se jubila a los 60, pero la expectativa de vida es en promedio 78 años. Después hay gente que supera los 100 años de vida. Y entonces eso quiere decir que más tiempo va a tener la Seguridad Social que pagar una pensión a las personas, con el agravante de que cada vez existen más jubilados. Es decir, más gente aportó a la Seguridad Social, hizo este ahorro a lo largo del tiempo, por lo tanto se va a jubilar y nuestro seguro, que es de ahorro y reparto con beneficio definido, utiliza los aportes de los afiliados activos para cubrir los gastos en pensiones. Víctor Hugo, pero en la realidad también tiene otro rol. Es la caja chica del Estado, la caja chica de los gobiernos. Es un botín político. Bueno, yo creo que hay tres elementos que cada uno de ellos merece un análisis por separado. Pero lo primero, a ver, es la caja chica del Estado cuando normalmente este es uno de los discursos que se utiliza para desprestigiar la administración del IES. Pero analicemos qué pasa en otros países, porque no hay que solo estudiar la realidad actual. Veamos qué pasa con los fondos de administración chilenos. ¿Sabe de dónde tienen los papeles en esencia los fondos, estas famosas administradoras de fondos de pensiones en Chile? Del Estado. Y si quiere, vamos a otro país. Vamos a Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? ¿De dónde tiene el fondo de pensiones la mayor cantidad de papeles? Del Estado. Y así usted podría describir lo mismo pasa con los papeles del Tesoro en los Estados Unidos. Los Estados mimos morosos del problema, en el caso del Ecuador. En todos los casos, vea, el Estado termina pagando. Sí, podemos decir que con complicaciones, en unos casos más tarde, en otros más temprano. Pero en lo que tiene que ver con los certificados de tesorería, en el caso ecuatoriano, que es deuda de corto plazo y la deuda de largo plazo, a través de papeles, el Estado nunca ha dejado de pagarle al IIS. El Estado ha dejado de pagarle al IIS el aporte del 40% que va al fondo de pensiones, que es un aporte que se genera a finales de los años 30, el siglo anterior, cuando el presidente Carlos Arroyo del Río convoca a un grupo de actuarios, un chileno, un checoslovaco y un ecuatoriano, porque por primera vez había quebrado el Seguro Social, que nace en la época de los 20, en finales de los 20, en la Revolución Juliana, con la misión Kemmerer, que viene al Ecuador. Se instaura esto que era la caja de pensiones en aquel entonces, y en 1940 quiebra por primera vez. Entonces, Arroyo del Río dice, a ver, ¿cuánto necesitamos para financiar? Y ahí surge esto de que 4 de cada 10 dólares deberán ser planificados dentro del presupuesto del Estado para financiar el Seguro Social. Entonces, en esa deuda sí ha sido moroso, también ha sido moroso en la deuda de salud. La Constitución del 2008 y la ley del año 2000 hablan de que las enfermedades catastróficas y en general muchas de las enfermedades de los adultos mayores deberán ser cubiertas por el Estado. Entonces, son dos grupos de enfermedades, las catastróficas para todos los grupos de edad y las de los adultos mayores que no pagan una prima por la siniestralidad que puedan tener en el Seguro de Salud. Que eso debía ser financiado por el Estado. Esa deuda actualmente asciende a más de 3 mil millones de dólares. De ahí ha habido una serie de herramientas, de artificios que ha utilizado el Estado para no pagarle al IES. Se ha hablado de que no existe un reglamento, de que la ley está mal hecha. Pero yo digo que en esencia ha faltado voluntad política y bueno, evidentemente que los abogados se pongan de acuerdo. Y el asunto del botín político es también cierto. El asunto del botín político, ese es un segundo punto y ahí sí es un tema un poco más complejo y vamos a decirlo por qué. Primero, el representante del Ejecutivo es nombrado por el Presidente de la República. Entonces, cuando el Presidente de la República levanta el teléfono o el Ministro de Finanzas levanta el teléfono y dice necesito una inversión en CETES o necesito una inversión en bonos de largo plazo, pues existe de alguna manera esa responsabilidad, esa dependencia, esa es la palabra, esa dependencia de quien está presidiendo el IES por intentar captar estos papeles. Que en la vida práctica no habría otra forma de financiar y vamos a hablar luego. Pero hay otra cosa, Fernando. No solamente es botín político del Ejecutivo, también el representante de los afiliados. ¿Cómo se elige? Se elige a través de los gremios. ¿Usted alguna vez ha votado por el representante de los afiliados? No. Y sin embargo, le representa a usted. ¿Por qué? Porque se reúnen los gremios del Frente Unitario de Trabajadores y en general los diferentes gremios que hay de trabajo y que constan en la Ley de Seguridad Social como electores y eligen bajo sus intereses el representante de los afiliados. Y el representante de los empresarios es elegido por las cámaras. También las que constan en la Ley de Seguridad Social bajo sus propios intereses. Pero, ¿cómo se atentamos con intereses cruzados? Intereses tripartitos y cruzados. Si bien es cierto, el Consejo Directivo es tripartito y paritario, cada una de las personas que está en el Consejo Directivo tiene intereses que no solamente involucran a el bienestar de los afiliados, el bienestar de los jubilados y el bienestar de la institución. Víctor Hugo, el tiempo realmente es corto, pero vamos con un poquito más. Frente a esta situación, ¿cuál es el futuro del Seguro Social? Teniendo un informe actuarial bastante pesimista, teniendo de por medio una campaña electoral que está próxima y que vendrán políticos, candidatos a ofrecer maravillas al Seguro Social, ¿verdad? Pero no presentar un plan, un proyecto, en verdad, de fortalecerle, levantarle y superarlo. ¿Cuál es el futuro, Víctor Hugo, así en pocas palabras? A ver, yo creo que la seguridad social hay que entenderla, hay que estudiarla. Después debemos comprometernos todos los ecuatorianos. No es un problema de izquierda, de derecho o de centro. Es un problema de todos los ecuatorianos, no es un problema del gobierno anterior, del actual o del que vendrá. Sigue siendo un problema de los ecuatorianos. Política pública, política social. Política pública en esencia y además, ¿cómo vamos a poder, sobre todo los ecuatorianos menores de 40 años, acceder a una pensión? Ustedes deberían ser los más preocupados. Ecuatorianos menores de 40 años, probablemente los mayores de 50 van a acceder a una pensión. Han pagado ya las dos terceras partes de sus aportes, faltan los 10 años y seguramente van a acceder a una pensión. Los jubilados están recibiendo esa pensión. ¿Qué es lo que planteamos? Bueno, debe ser necesaria una nueva ley de seguridad social con una transitoria, que diga que las personas mayores de 50 años se acogerán a la actual ley de seguridad social. Los jubilados no perderán ningún derecho que el que tienen actualmente, es decir, conservarán todos sus derechos. Y los menores de 50 años debemos sentarnos y trabajar en mesas, en un acuerdo general por la seguridad social, que como usted dice, no involucre a los políticos. Y que de pronto, estoy pensando que usted está presuponiendo un aumento de aportes, un aumento de la edad de jubilación. Mire, algunos parámetros se pueden utilizar ahí. Usted sabe que está parando en Francia por algo de eso. Por supuesto, recién todo. No hay país en el mundo en donde una transformación de la seguridad social no haya generado una conmoción social. Palabras que me dijo textualmente en una reunión que tuvimos la secretaria de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Entonces, hay que estar preparados para eso, pero lograr acuerdos mínimos que nos permitan transitar. El hecho de que los mayores de 50 años no formen parte de esta nueva ley ya da cierta tranquilidad, porque es la gente que está más angustiada. El hecho de que a los jubilados no se les inculque derechos o no se menoscabe sus derechos ya da también cierta tranquilidad. Y en los menores sí habrá que pensar en lo que usted dice, Fernando. Seguramente en incentivos para que la gente se jubile más tarde, seguramente en cambiar la fórmula de cálculo de la jubilación. Ecuador es el único país de América Latina y el Caribe que considera solamente los 5 mejores años o las 60 mejores imposiciones. El promedio son los 10 mejores años en América Latina y el Caribe. Y hay países que llegan hasta los 15 mejores años. La tasa de reemplazo en el Ecuador es muy alta. Es decir, cuánto de su último salario como activo es su primer salario de jubilado. Pitor Hugo, muchas gracias por su presencia. Es un tema apasionante. Con toda seguridad, usted estará en este sed en otras ocasiones para seguir avanzando y denunciando este tema. Muchísimas gracias. Esta ha sido la entrevista de hoy con el economista Víctor Hugo Villacrés, catedrático universitario y expresidente del Consejo Directivo del Seguro Social. Hasta la próxima.